En diciembre... ¿Y van a dar juguetes de APAMA 105 otra vez? ¡Sí! Tendremos la segunda gran campaña de recolección de juguetes, despertando sonrisas y alegrías de los niños de la zona de escasos recursos económicos. Invitamos desde ya a los diferentes negocios, instituciones y a nuestra gran audiencia, dentro y fuera del país, a que se unan a esta solidaria actividad de APAMA 105.